El secretario de transporte del Partido Reformista Social Cristiano, el señor Mario Díaz, felicitó este jueves la designación que hizo el presidente Luis Abinadera en la dirección ejecutiva del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre, el INTRAN, al nombrar a Rafael Arias como director y a quien definió como un técnico con altas calificaciones, en materia de transporte y dijo que sus contribuciones a la solución de ese gran problema podrán verificarse a corto tiempo. Vamos a ver en un video que nos hace llegar el señor Mario Díaz lo que plantea acerca de esto. Adelante, señor director. A nuestro juicio, la designación del licenciado Rafael Arias como director ejecutivo del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre, INTRAN, ha sido una decisión muy aceptada del presidente de la República. Licenciado Arias es una persona idónea, conocedor del sistema de transporte terrestre y conocedor de las intríngulis del movimiento sindical porque hasta hace algunos años se desempeñó como gerente de CONATRA, posición a la cual renunció al ser electo diputado, poco después de ser electo diputado por Elías Piña. Entiendo que su designación ha sido aceptada en buena ley por el pueblo dominicano, hay sectores que se han opuesto a la misma, que la han satanizado inclusive, pero no han podido resaltar nada malo ni en su desempeño profesional ni en su desempeño como legislador. Arias es licenciado en contabilidad, en economía y es abogado también, o sea que es una persona que está sumamente capacitada. Y el hecho de haber pertenecido a CONATRA en años anteriores evidencia que tiene conocimiento en el área del transporte, que conoce todos los sectores y que conoce todos los problemas que atañen al sector transporte de pasajeros y de carga de nuestro país, por lo que nosotros entendemos que todo el sector transporte y la sociedad tiene que darle un voto de confianza a Rafael Arias al frente del Intran y en nuestro caso nosotros nos ponemos a su disposición y le felicitamos de una manera solidaria, entendemos que Arias necesita el apoyo de la ciudadanía, entendemos que va a ser un buen trabajo y que ese trabajo va a ser realizado en beneficio del pueblo dominicano, de los usuarios de vehículos de transporte y también de los conductores de nuestro país en sentido general. Nosotros compartimos la posición de Mario Díaz en el sentido de que hay que darle un voto de confianza al señor Rafael Arias. Por lo pronto parece que tiene un gran currículum y que está calificado para ocupar esta posición. Ahora vamos a darle un tiempo a ver cómo se desenvuelve. El señor Arias cuando fue posicionado habló del cumplimiento de la ley 63-17. Para nadie es un secreto lo que sucedió con la ley 63-17 que ya va para cuatro años y prácticamente no se ha aplicado en un 20 o un 30 por ciento. ¿Por qué? Porque la voluntad de Danilo Medina, el expresidente Danilo Medina, fue esa, no aplicarla. Y por eso en la actualidad la República Dominicana vive un desorden en el tránsito, en el transporte y se ve día a día. Ustedes ven unas autoridades de la DGC prácticamente disminuidas. No ven casi a gente de la DGC por ningún lado, sobre todo aquí en Santiago. Son muy pocos. No tienen el apoyo las autoridades de la DGC ni la pasada del Intran sobre lo que hay que hacer para resolver la problemática del transporte. Y la ingeniera Claudia Francesca se mantuvo sobreviviendo todo este tiempo que duró en el Intran, prácticamente tratando de hacer cositas, pero que esas cositas no iban directamente puntual a resolver la problemática que se ve día a día en el tránsito en la República Dominicana. Dice el experto en transporte, don Luis Alba, que en el Intran hay muy buenos técnicos que podían resolver la problemática del tránsito en la República Dominicana, pero que la voluntad desde arriba, o sea, de Danilo Medina en su gobierno, no era esa. Entonces, ustedes pudieron observar cómo se mantuvo el tránsito en la República Dominicana, cómo la tasa de fallecimiento por accidente, cómo la gente no obedece los semáforos, sobre todo los motoristas. Y este desorden va, se contrapone a lo que nosotros como un país que desarrolla el turismo necesita. Es la cara que se ve al turista, es una mala cara con el desorden que tenemos en el tránsito y cómo entonces queremos que vengan turistas a la República Dominicana. Vamos a ver, vamos a darle un voto de confianza al nuevo incumbente del Intran y vamos a darle seguimiento. La directora de Participación Ciudadana cuestionó este nombramiento. Pero vamos a ver cómo nos va con este nuevo incumbente y con la experiencia que tiene para ver si puede dar respuesta a la problemática del tránsito en nuestro país. Y en otra información tenemos que el sector automotriz dominicano felicitó la innovación del presidente Abinader al seleccionar un carro eléctrico como vehículo oficial y expresaron su interés de que esta decisión marque el inicio de una verdadera transformación del parque vehicular que permita corregir las distorsiones que actualmente existen en el mercado. Los concesionarios de vehículos nuevos, distribuidores oficiales de las marcas que se comercializan en el país, expresaron que se encuentran en una delicada posición ante el futuro, producto de la crisis mundial por la pandemia del COVID-19 y la realidad de un mercado distorsionado en el que el volumen de venta de vehículos usados es desproporcionadamente superior al de los vehículos nuevos. La Asociación de Concesionarios de Fabricantes de Vehículos, ACOFAVE, ha denunciado que esta importación y venta de los vehículos usados se realiza muchas veces sin apego a las normas establecidas, permitiendo maniobras fraudulentas que se reducen en una competencia desleal, burlando al fisco y la ley antilavado de activos. Asimismo, el consumidor adquiriendo vehículos sin garantías, respaldo, acceso a repuesto o servicios técnicos autorizados. Si logramos que este país se institucionalice un poco, si logramos que se aplique la ley, es un gran avance y será un gran aporte de la actual gestión del presidente Luis Abinader. Olvidémonos de las grandes obras y vayamos a resolver los pequeños problemas que tenemos en nuestra sociedad y que no permite que este país pueda establecerse en una vía de desarrollo real y que pueda dar buen resultado. Señores, y los precios de los combustibles se mantendrán invariables. El Ministerio de Industria, Comercio y MIPIMES dispuso este viernes que los combustibles mantengan su precio. En tal sentido, para la semana del 22 al 28 de agosto, el Ministerio dispone que los combustibles se comercialicen a los siguientes precios. La gasolina premium se venderá a 206,60 por galón. La gasolina regular se venderá a 196,30 por galón. El gasoil regular se venderá a 150,70 por galón. El gasoil óptimo se venderá a 163,30 por galón. El Actur, el combustible de los aviones jet, se venderá a 117,50. Mientras que el gas licuado de petróleo, el GLP, se venderá a 111,80 y el gas natural, 28,97 por metro cúbico. La tasa de cambio promediada, según sondeos realizados por el Banco Central, es de 58,48. O sea, no hay variable en los precios de combustible. Pero yo me pregunto, ¿Y tú Hernández estuvo diciendo como que había alteración, que no se calculaba bien, no se hacían los cálculos? Y entonces, ¿por qué confirmar o por qué frisar, mantener el mismo precio de los combustibles que dejó la gestión anterior? Pero bien, vamos a ver qué era lo que planteaba el actual incumbente del Ministerio de Industria y Comercio, el señor Ito Bisonó, hace unos seis meses, un año atrás. Adelante, señor director. Por la gasolina que tú echas al año, veamos esta formulita. Impuestos anuales, monto semanal echado por cuatro semanas, multiplicado por 12 meses, dividido entre dos, porque es aproximadamente un 50%. Digamos que echas 2,000 pesos semanales por cuatro semanas, igual 8,000 pesos al mes. 8,000 pesos por 12 meses es igual a 96,000 pesos en el año. 96,000 pesos dividido entre dos es igual a 48,000 pesos que le paga de impuestos al gobierno. ¿Quiere decir que tú eres dueño de la refinería y no lo sabes? Haz tu propia formulita, cálculalo. Parece que el señor Ito Bisonó hizo su propia formulita ya, porque dejó los mismos precios. O es que ahora es diferente. Ahora plantea él, el señor Ministro de Industria y Comercio, que es que lo que él decía en ese momento era que querían saber dónde iba ese dinero. No, no, no. Lo que las y los dominicanos queremos saber es por qué el combustible es tan caro en este país y por qué tiene tantos impuestos. Hasta aquí las informaciones del mundo de la tierra. Nosotros nos vamos a la pausa y a retornar. Venimos en la segunda sección de este día, en el aire. No le cambien. ¡Gracias!